Solo recuerdo aquellos besos que no dimos sin cesar Donde la luna sea testigo de tu inocencia nada más Y en la playa, sobre la arena, nunca se puede olvidar Aquella canción que nos dedicamos y cantamos juntos Na 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 na, na 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 Lo sé como decirte que tu cuerpo me tiene Na 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 na, na 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 Un poquito lo que poco a poco me defiende Na 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 na, na 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 Cuanto desearía que me dieras de tu tiempo Na 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 na, na 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 Entrégate, por si mañana ya no te tengo Dime si te acuerdas aquel día cuando ambos lo hicimos en mi cuarto Ella ya en mi cuarto Y los dos perdidos en un viaje te miraba y te llevaba a lo alto Ella ya en lo alto Un viaje a la luna si me lo pidieras De llevar una estrella que aún la quisiera Pero todo cambió, ya no me atrevo Pero todo cambió, ya no me atrevo Y es mi cabeza que sigue dando venta Tú alivia mis penas y no te das cuenta No me digas que no, me atrevo Y no me digas que no, siempre lo veo Na 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 na, na 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 Lo sé como decirte que tu cuerpo me tiene Na 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 na, na 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 Un poquito lo que poco a poco me defiende Na 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 na, na 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 Cuanto desearía que me dieras de tu tiempo Na 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 na, na 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 Y entrégate por si mañana ya no te tengo Y yo siéntome loco como si no conozco De su trampa a su maldad Y ahí llega con su mini balda Como aquella noche que yo me enamoré Ya te noto sudando gota contra tu cuerpo Y yo loco por llevarte donde nadie está viendo No me digas que no, me ten deseo Y no me digas que no, siempre lo veo Na 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 na, na 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 Lo sé como decirte que tu cuerpo me tiene Na 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 na, na 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 Un poquito lo que poco a poco me defiende Na 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 na, na 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 Cuanto desearía que me dieras de tu tiempo Na 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 na, na 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 Y entrégate por si mañana ya no me tengo No digas nada, no me engañas El olor de tu mirada Que hace falta una dosis de mil besos Me miro en el espejo Aparece tu reflejo Y al volverme no te veo No olvido nada Solo un minuto del tiempo Y aclararme lo que siento por dentro Y ordenar mis sentimientos Y borrarte del sistema Para ver si aún te quiero Na 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 na, na 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 No sé como decirte que tu cuerpo me tiene Na 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 na, na 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 Un poquito loco y poco a poco me detiene Na 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 na, na 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 Cuanto desearía que me dieras de tu tiempo Na 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 na, na 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 Entrégate por si mañana ya no te tengo O, 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 O O, 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 O O, 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 O O, 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 O Losotros somos los duros Los duros 21 M-music Nosotros somos los libros Catarilla El Internacional Satana El Golden Boy Emil El poderoso M Music